Una mesa grande. Pueden sentarse al lado y lado quienes nos acompañan hoy día. No sé si tenemos algo de cuenta, no, porque hoy día estamos convocados para iniciar las audiencias de un proyecto que ya partimos la tramitación la semana pasada y que tiene que ver con la cotización obligatoria por parte de los independientes. Un tema que se ha postergado ya en varias ocasiones donde si no media una modificación se empieza a implementar y quizás de la peor forma, no en forma gradual como se había planteado inicialmente esta cotización, sino completa. Entonces, por eso la urgencia de tratar este proyecto y para eso hemos invitado de la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios del Estado de Chile. Viene la vocera de la región de Valparaíso, la señora Natalia Corrales, de la Federación de Trabajadores Honorarios Públicos de la Araucanía, el presidente, el señor Pablo Tapia, que ha estado varias veces también en esta comisión y acompañado por la vocera coordinadora regional Bio Bio Ñuble, Claudia Barriga. Y de la Asociación de Emprendedores de Chile, nos contactamos con su presidenta, Alejandra Mustaqui, quien derivó la invitación, ella está complicada con un tema de salud todavía, para poder asistir acá, pero viene Tomás Silva, que es jefe de estudio y el abogado de la Unidad de Defensa del Emprendedor, Carlos Hans. Le vamos a dar la palabra inicialmente, ustedes conocen el procedimiento de básicamente pronunciarse sobre el proyecto, ojalá, además de un pronunciamiento más general sobre el tema, que no me cae duda lo van a hacer, nos pudieran también agotar respecto de la propuesta, el articulado propiamente tal, que es lo que nos corresponde después a nosotros analizar, entendiendo que estos proyectos son complejos en su tramitación, porque nosotros no tenemos mayor iniciativa, sino que la iniciativa es del Ejecutivo, pero para eso tenemos al representante acá de la subsecretaria, también el asesor Francisco del Río, para ver cómo en conjunto generamos la mejor ley, que eso es lo que queremos. Te damos, Natalia, la palabra. Buenos días. Bueno, agradeciendo la invitación de la comisión. Nosotros somos la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Honorarios del Estado, estamos conformados por sindicatos de municipios, de servicios públicos, de universidades también, y bueno, el sentido de la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios es finalmente reivindicar nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores que cumplen funciones permanentes en el Estado. Bueno, para contextualizar un poco, como bien decía la senadora, nosotros nos enfrentamos actualmente a esta obligatoriedad de cotizar, ¿cierto?, que según los articulados anteriores que tienen que ver con la, previo a la ley 20.255 y después de la 20.255, obliga, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras independientes a cotizar. En un principio, esta obligatoriedad, en realidad no era obligatoriedad, sino más bien era una posibilidad que tenían las trabajadoras y los trabajadores independientes de acceder, ¿cierto?, a los beneficios de la previsión social. Si bien es cierto, hoy día se menciona el hecho de que las trabajadoras y los trabajadores honorarios tenemos acceso, ¿cierto?, debido a esta reforma a los servicios previsionales, nosotros tenemos súper claro que siempre hemos tenido acceso, ¿ya? Los trabajadores y las trabajadoras honorarios, los trabajadores independientes en general, de acuerdo a lo que dice la ley, siempre han tenido acceso, siempre han podido cotizar de manera voluntaria y acceder a salud a través de FONASA y a las cotizar en el sistema previsional, ¿cierto? Luego, con la ley 20.255, los trabajadores y las trabajadoras independientes, que de acuerdo a la ley no están subordinadas a un empleador y que ejercen individualmente una actividad mediante la cual obtienen rentas de trabajo, de las señaladas en el inciso primero del artículo siguiente, deberán afiliarse al sistema de pensiones, por lo tanto, ahí pasamos desde la voluntariedad a la obligatoriedad que tendrán los trabajadores y trabajadoras que no están subordinadas a un empleador. Y es importante detenerse en este aspecto porque nosotros como trabajadores y trabajadoras a honorarios del Estado, sí estamos subordinados a nuestro empleador, sí cumplimos horarios, sí tenemos funciones determinadas, sí trabajamos codo a codo con nuestros compañeros y compañeras de planta y contrata, ¿ya? Por lo tanto, adjudicarnos, digamos, un proyecto de ley que hace referencia a trabajadores que no están subordinados a un empleador, a nosotros nos parece un error, ¿ya? Y bueno, actualmente el proyecto de gradualidad plantea lo mismo, es una obligatoriedad que se aplica a las personas que no están subordinadas, ¿cierto? Pero incorpora la excepción de los socios de sociedades profesionales que deberán afiliarse al sistema que establezca esta ley. A nosotros lo que nos complica principalmente, y continuando acá con el contexto, es que finalmente somos trabajadoras y trabajadoras precarizados por el Estado, ¿ya? No tenemos derechos fundamentales, no tenemos contratos de trabajo, no tenemos derecho a licencias médicas, no tenemos derecho a pre y post natal, no tenemos derecho a alimentar a nuestras hijas y nuestros hijos, y menos el foro maternal. Acá vemos principalmente precarizadas las mujeres. Y, bueno, lo otro importante que no es menor señalar, es que nosotros estamos sujetos a la voluntad, principalmente de nuestra jefatura, ¿ya? Y acá también es importante hacer hincapié en la situación que está pasando actualmente, por ejemplo, en el servicio del FOSI, y hace poquito también se nos informan despidos en el MOP, anteriormente despidos en el MIMBU, y situaciones de vulneración de derechos maternales en el Servicio Nacional de la Mujer, que el Sindicato Nacional de Cernamec ha denunciado permanentemente, ¿ya? Entonces nosotros nos preguntamos por qué debemos cumplir derechos y obligaciones tal como los cumple cualquier trabajador, porque esa es la respuesta que se nos da generalmente. que nos da el Estado, y me refiero al Estado porque esto trasciende el gobierno o el tipo de gobierno. Nosotros tenemos compañeras y compañeros que trabajan a honorarios por más de 20 años, ¿ya? Y, bueno, los tribunales de justicia han fallado a favor de estos trabajadores, ¿cierto? Teniendo los servicios públicos en los municipios que pagar demandas millonarias por indemnización de años, por años de servicio, por no cumplir con su obligación como empleador. En este contexto también se dan los despidos, bueno, actualmente estamos viviéndolo, debido a los cambios de gobierno y también ocurren los cambios de gobierno local. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras de los cuales dependen nuestras familias. No necesariamente somos operadores políticos y aún así todos vivimos de nuestro trabajo. No estaríamos cumpliendo funciones en el Estado o en otro lugar si no dependiéramos de nuestro trabajo. Por lo tanto, condicionar nuestra estabilidad laboral en función a un nuevo gobierno local o nacional nos parece impresentable, viniendo de un Estado que efectivamente, constantemente, ha promovido el trabajo decente cuando en sus filas y sus propios trabajadores son vulnerados permanentemente. Acá nosotros le traemos un ejemplo de datos municipales, de la dotación de municipios. ¿Por qué lo mencionamos? Y, bueno, generalmente en las presentaciones lo hacemos. Por dos razones. Una, porque es importante dejar en claro que somos más de la mitad en la dotación del Estado. Por lo tanto, el Estado funciona explotando, digamos, sinceramente, a sus trabajadores. El Estado se desarrolla, crece, vulnerando los derechos de sus propios trabajadores que somos los que cumplimos y ejecutamos las políticas públicas de los distintos gobiernos. Si nosotros nos fijamos acá, entre los funcionarios honorarios del programa del subtítulo 2104, que son los programas, por ejemplo, el CENDA previene, los Centros de la Mujer, entre otros que son programas que funcionan con fondos de los ministerios, de los servicios públicos, tenemos casi el 45% de la dotación total de los municipios. Por otra parte, tenemos un 14% de trabajadores honorarios que dependen del subtítulo 2103, que corresponde al financiamiento directo de los municipios. Generalmente, dentro de los trabajadores honorarios, si ya existe discriminación al interior del Estado, si ya tenemos trabajadores y trabajadoras que cumplen la misma función, pero no tienen los mismos derechos, dentro de los trabajadores honorarios también se da esta situación. Muchas veces los trabajadores honorarios que dependen del subtítulo 2103 tienen, por ejemplo, el derecho a guinaldo versus los trabajadores de la cuenta 2104 que no lo tienen. O algunos programas de la cuenta 2104 contemplan algunos derechos que otros programas no contemplan. Entonces, el Estado propicia permanentemente situaciones de discriminación y genera problemas de ambiente laboral al interior del Estado, que no es menor. La situación psicosocial que se genera en el Estado y las dinámicas laborales dentro de los servicios públicos, a consecuencia de las diferencias contractuales, no es menor. Bueno, y todo esto nosotros lo contrastamos con el porcentaje de plantas y contratas, que sería un 41%, pero que finalmente si nosotros nos enfocamos solamente en la estabilidad laboral, podemos hablar solamente de un 26%. Objetivamente, quienes cuentan con estabilidad laboral y cumplen realmente con la función del funcionario público, valga la redundancia, son un 26%. La estabilidad laboral de los trabajadores del sector público tampoco es antojadiza, tiene que ver con que los trabajadores se deban al Estado y no a un gobierno determinado. Ese es el sentido de la estabilidad laboral que deben tener los servidores públicos. Acá también es importante traer esta situación que se da, y nosotros lo hemos expuesto todas las veces que planteamos la situación de los trabajadores honorarios, dado que tampoco existe una cifra concreta de la cantidad de trabajadores y trabajadores honorarios que desarrolla funciones permanentes en el Estado. También me voy a enfocar solamente en el sector municipal, porque es la información más asequible. Nosotros podemos acceder a esto a través de la página del Servicio del Sistema Nacional de Información Municipal. Podemos ver, vía transparencia, cuántos trabajadores honorarios están cumpliendo funciones en los municipios. Sin embargo, si nosotros contrastamos esta información con algunos municipios, nos damos cuenta que tampoco coinciden las cifras. Además, hay muchos municipios que no informan, y hace muchos años no informan. Por lo tanto, no cumplen con la ley de transparencia. Y nosotros esto lo hemos dicho en todas las comisiones que hemos presentado. Y no hemos visto tampoco que los parlamentarios oficien a estos municipios a que cumplan con la ley de transparencia. Acá traigo unos ejemplos. Por ejemplo, en la Municipalidad de Valparaíso, la dotación de honorarios municipales, de acuerdo al Sistema Nacional de Información, son 436. La dotación de honorarios de corporaciones municipales, 313. Y esta dotación la pudimos sacar solamente entrando página por página a las páginas de los municipios y de las corporaciones, porque no está considerada en el Sistema Nacional de Información Municipal. Ojo con eso también. Y los honorarios informados en la página del municipio son 500. En el caso de la Municipalidad de Valparaíso, una de las que se acerca más a la realidad. Pero tenemos otras situaciones, como por ejemplo, Teodoro Smith, en que hasta el año pasado la dotación de honorarios municipales de acuerdo a SINIM era 0, sin embargo, en su página informaba 123. A ver, también es importante destacar lo que les mencioné anteriormente, que tiene que ver con la dotación de las corporaciones municipales, porque tampoco se consideran. Nosotros en los municipios podemos fácilmente doblar la cantidad de honorarios existentes con la cantidad de trabajadores de las corporaciones. Por lo tanto, también es importante considerarlo. Nosotros en el año 2015 le solicitamos también en una comisión, ya no recuerdo cuál, solicitamos al gobierno instruir a la DIPRES para que pudiese entregar un estudio acabado y cuantificar la cantidad de trabajadores honorarios en el Estado. Sin embargo, lo que sí se obtuvo fue un informe del año 2014 y 2015, en que solamente se basaba en los trabajadores honorarios del nivel central. Y todos los trabajadores de los municipios y las corporaciones no estaban considerados. Entonces, todavía no sabemos bien ni el Estado, y mucho menos nosotros, cuántos trabajadores honorarios cumplen funciones, pero por lo bajo sabemos que el 60% del Estado podría ser más. Entonces, como les mencionaba anteriormente, nosotros creemos que el Estado debe ser un garante de derechos laborales, debe cumplir también con los compromisos adquiridos con organizaciones internacionales como la OIT, en que se promueve el trabajo decente, y que dentro de uno de los aspectos que debiese contemplar el trabajo decente, es acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo. En el caso de las mujeres y hombres, digamos, en el trabajo honorario, se puede prestar también para estas brechas salariales, son mayor, mayor, la brecha salarial se nota más aún en el trabajo precarizado. La seguridad en el lugar de trabajo, nosotros trabajamos sin seguro laboral, el seguro laboral ahora es obligatorio y lo tendríamos que pagar nosotros. La protección social para las familias, bueno, no tenemos contrato, por lo tanto no contamos con eso. Mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. También incorpora la libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. Y acá también es importante señalar que nosotros como trabajadores y trabajador honorario hemos sido víctimas permanentes de prácticas antisindicales de las jefaturas. Se vulneran nuestros derechos individuales y también nuestros derechos colectivos. Nosotros hemos visto y lo hemos denunciado también con mi compañera y mis compañeros. En reiteradas ocasiones se ha despedido también a dirigentes sindicales de los trabajadores honorarios, dirigentes nacionales. Hace poco se despidió a una dirigente del sur, una dirigente importante, la coordinadora de la región de los ríos del Minbu. Entonces nosotros decimos, bueno, si nuestros compañeros dirigentes son despedidos, ¿qué nos queda para nosotros? Porque nosotros tampoco tenemos fuero sindical. No existe el fuero sindical para los dirigentes sindicales de trabajadores honorarios. Bueno, y es importante también rescatar el tema de la seguridad social, que se supone que es un instrumento de justicia social que se materializa a través de las normas existentes para prever situaciones en que se ve afectada la salud, seguridad, estabilidad laboral y vejez del o la trabajadora. En esta situación nosotros vemos que el Estado no prevé esto. Si bien es cierto ahora existe una propuesta de gradualidad en el pago de las cotizaciones, esto apunta más que nada a aliviar un poco el bolsillo de los trabajadores, que ya es como mucho también que tengamos que pagar por trabajar en el Estado, en concreto eso. Sin embargo, seguimos trabajando de manera precaria, ¿cierto? Seguimos sin contrato laboral y sin el reconocimiento de nuestra función pública, que es lo principal. Entonces, lo que vemos acá es que efectivamente existe un plan para que nosotros podamos pagar de a poco, ¿cierto? La cotización obligatoria hasta que finalmente nos hagamos cargo del 100%, pero esto nos va acompañado del reconocimiento de nuestros derechos laborales. Para dar a modo de ejemplo, el porcentaje de nuevos asalariados, que es lo que les mencionaba anteriormente, y me refiero a todo el sector público, es aproximadamente un 43%, que nosotros llamamos nuevos asalariados. Y si nos detenemos en las cifras de género, el 66%, el 66,60% de estos nuevos asalariados corresponde a mujeres. Por eso también es importante considerar la situación de las mujeres desarrollando estas funciones de contrato precario, porque además estamos más expuestas al acoso laboral, ¿cierto? La mayoría de las familias en Chile están sostenidas por mujeres trabajadoras y no es menor considerarlo. ¿Cuáles han sido las iniciativas por parte del Estado para regularizar el trabajo precario en el Estado? Nosotros hemos visto dos iniciativas concretas. Una fue la ley de plantas municipales, ¿cierto? Esto que hace poquitos años se promulgó y que tiene que ver con la posibilidad de que los municipios puedan ampliar sus plantas municipales y que esas plantas municipales vayan quedando cupos de contrata, ¿cierto? Y esos cupos de contrata los van ocupando los trabajadores a honorarios, pero de la cuenta 2103, que representa solo el 10% del total de los honorarios que funcionan en los municipios sin considerar las corporaciones. El otro problema que tiene la ley de municipios es que también está sujeta a las posibilidades financieras que tengan los municipios. Y hay algunos casos de municipios en que efectivamente no tienen esa capacidad financiera y no la van a tener. Por lo tanto, los trabajadores a honorarios no van a tener la posibilidad de pasar a la contrata, aún siendo de la cuenta 2103. Y por otra parte, tenemos los traspasos a la contrata en el nivel central, que fue un compromiso de la Presidenta Bachelet, y que se han realizado en el nivel central. Sin embargo, la mayoría de estos traspasos han sido rechazados por las y los trabajadores más antiguos, digamos, que tienen más tiempo cumpliendo funciones en el Estado, porque genera una merma importante en sus ingresos. Entonces, también en el nivel central se ha dado una lucha permanente para que los traspasos a contrata respeten el sueldo líquido. Y creemos que es lo mínimo que puede hacer el Estado después de habernos precarizado tantos años. Bueno, estas son algunas iniciativas parlamentarias también que tienen que ver con proyectos de acuerdo y resolución, en que se emplaza también a los distintos presidentes, presidentas, a resolver el problema de los trabajadores y los trabajadores a honorario. Hemos visto iniciativas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos puntuales, otros solicitando a la Presidenta y ahora al Presidente que se postergue la cotización obligatoria, por las razones que nosotros le vamos a explicar luego. Y también, bueno, esto da cuenta de que el problema del trabajo en horarios y la precariedad laboral, al menos, está permanente, es un tema permanente en el Congreso, y los parlamentarios están efectivamente preocupados de esta situación y nos han manifestado su apoyo de manera transversal. No es sectorial, es transversal. Bueno, finalmente, insistir en que nosotros trabajamos cumpliendo funciones permanentes contra lo permitido por la ley, porque nosotros sabemos que el Estatuto Administrativo permite solamente la contratación de trabajadoras y trabajadores honorarios que desarrollen funciones accidentales y temporales. Es decir, el Estado está incumpliendo con la ley, va contra lo que señala el propio Estatuto Administrativo y la Ley Orgánica Municipal. No deben existir trabajadores y trabajadoras honorarios cumpliendo funciones permanentes. Aún así, somos casi el 60% de la dotación. Y eso a nosotros nos obliga, en muchos casos, a demandar también al Estado. Bueno, como les mencionaba anteriormente, los tribunales ya se han pronunciado, porque además es importante, y quisiera recalcar esto, nosotros no somos trabajadores independientes, nosotros no debiéramos acogernos a una ley que se refiere a trabajadores independientes, y aun cuando a ustedes le cambien el nombre al encabezado, porque puede ocurrir, nosotros estamos conscientes de que esto está enfocado solamente para trabajadores independientes, y nosotros no lo somos. Si a nosotros se nos trata como trabajadores, entonces se nos debe contratar, ¿cierto? Pero si no se nos va a contratar, entonces que existe un aumento de sueldo, considerando también la merma que implica la cotización obligatoria. Porque nosotros también tenemos que considerar que el, por ejemplo, el reajuste anual por el que se pelea en el sector público, tampoco es obligatorio que los servicios públicos en los municipios lo apliquen a los honorarios. Y muchas compañeras y compañeros trabajadores honorarios no tenemos derecho al reajuste, porque somos trabajadores honorarios. ¿Cuáles son nuestras demandas en general? Es el reconocimiento de nuestra función pública, mediante la creación de una forma de contratación única al interior del Estado, terminando con la discriminación que existe, el fin del trabajo honorario es que cumple funciones permanentes, y cualquier tipo de trabajo precario al interior del Estado, incorporar una prórroga de la obligatoriedad de cotizar de a lo menos dos años, porque aún no se establece la mesa interministerial de trabajo comprometida el año 2014. Nosotros no pedimos una prórroga de modo antojadizo, no es que queremos prórroga por prórroga, nosotros estamos conscientes de que este problema hay que resolverlo. Pero para eso también nosotros necesitamos esta ventana, para poder sentarnos con el gobierno y trabajar en una propuesta seria, concreta, que vaya terminando con la ilegalidad del trabajo honorario al interior del Estado. Entonces, para eso, ese es el sentido de la prórroga. El sentido de la prórroga no es solamente patear el problema hacia adelante, como lo que nos han dicho, sino que el sentido es que se dé el espacio, que exista esta mesa, que exista una propuesta seria de trabajo, y una propuesta contractual única, para todas las trabajadoras y trabajadoras que cumplimos las mismas funciones al interior del Estado. Nosotros no entendemos por qué todavía aún ocurre esto. Bueno, y lo que les mencionaba anteriormente, el aumento de remuneración acorde con o no la gradualidad, indistintamente a la gradualidad y el reajuste anual, porque les decía anteriormente que este reajuste, que se nos aplique o no, depende de la voluntad de nuestro empleador, igual que los derechos que podamos ejercer. Nosotros tenemos casos dramáticos de compañeras que se han tenido que fajar para poder trabajar y que no se le note el embarazo. Tenemos denuncias del Sindicato del Servicio Nacional de la Mujer en que muchas mujeres han tenido problemas graves en sus embarazos, incluso al parecer abortos, por trabajar en estas condiciones que además son estresantes para cualquier trabajador, que además cualquier trabajador podría sentirse inestable al saber que en cualquier momento lo pueden despedir. Entonces en el caso de las mujeres es más dramático aún. Eso por ahora, bueno, mis compañeros van a complementarlo, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Natalia Corrales, de la Unión Nacional de Trabajadores Honorarios del Estado de Chile. Ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Tapia, que es presidente de la Federación de Trabajadores Honorarios Públicos de la Araucanía. ¿Sí? ¿En algún momento fue presidente nacional, parece? ¿Esa es mi duda? Sí, es cuando lo recibimos acá. Pablo, tienes la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Han pasado ya varias comisiones, como dice la senadora, cuatro años en lo mismo, solicitando ciertos cambios, que lamentablemente el gobierno anterior a través de la ministra Javiera Blanco se comprometió con este mismo Senado y con la Cámara de Diputados cuando se aprobó la prórroga, que fue promulgada el 26 de enero del 2016, la ley 20.894. Y los compromisos jamás fueron cumplidos, y eso los tiene nuevamente acá, con un gobierno que presenta una nueva modificación a fin al decreto ley 3.500. Lo primero, queremos dejar claro que entendemos la necesidad de cotizar. Entendemos la necesidad que todo trabajador esté cubierto por la seguridad social que rige en nuestro país. Ahora bien, este aspecto es que nuevamente estamos acá para exponer ciertas indicaciones que nos gustaría que el Ejecutivo aplique al actual proyecto de ley. Esta vez, a diferencia de veces anteriores, y como lo dice Natalia, estamos viendo las cosas desde un punto de vista un poco más críticos. Durante estos dos años de prórroga, se digregó en la ley 20.894 el pago de FONASA y el de seguro accidente laboral, no era necesario pagar AFP para que el trabajador pudiera tener ese derecho a vención en diciembre del 2017. Nos dimos cuenta que aunque el trabajador pagara FONASA, habían alcaldes y autoridades de algunos servicios que se basaban en lo que decía el contrato a honorario porque lo rige el Código Civil y lo que está escrito en el contrato es la ley que rige, a fin de cuentas, entre las partes. Y si en ese contrato no decía licencia médica a todo evento, le negaban una licencia médica, aun cuando el trabajador o la trabajadora tenía pagadas sus cotizaciones y las tenía al día, cumplía con todo el reglamento vigente. Pero le decían que no porque el contrato decía siete días, treinta días y desde ahí no había más. Entonces es ahí que estamos acá porque esta ley no está abordando los problemas que durante estos dos años han existido. Lo primero, es que queremos otorgar el valor pleno a que el actual gobierno quiera legislar. Estamos apresurados porque el proyecto entró con sumurgencia, son treinta días en sede de tramitación. Y creemos que hemos hecho hincapié suficiente en reuniones tanto con el ministro Monqueber, Nicolás, como con la subsecretaria Saldívar, María José, en que este proyecto necesita, sí o sí, ciertas modificaciones y hoy en día indicaciones al estar ingresado ya en el Congreso. Uno de los aspectos más relevantes para nosotros es que este proyecto inicie en el año 2020 con los ingresos adquiridos a partir del primero de enero en adelante. Es decir, que la renta del 2018, devolución 2019, renta 2019, devolución 2020, quede libre de esta ley. Ya, eso debe ser plasmado en una indicación porque, por lo mismo que decía Natalia, es necesario que el actual gobierno cumpla los compromisos que el Estado adquirió con los trabajadores y con el Congreso a través del gobierno anterior. Eso es una mesa interministerial donde se vean los temas de fondo. Y segundo, son capacitaciones a los trabajadores. Es sabido, y por la misma palabra de la actual subsecretaria, que todo lo que es previsión social en Chile es muy enredoso. No es conocido en sí en pleno por los trabajadores. Y aún cuando este país cuenta con los proyectos FEP, que son los fondos de educación previsional, no se ha logrado una capacitación correcta, especialmente a este grupo de trabajadores que, malmente llamados para nosotros que trabajamos en el Estado, se dicen independientes. En otro aspecto, queremos solicitar, porque el proyecto tampoco lo corrigió, solamente trajo una actualización de edad, es que toda persona que tenga 50 y 55 años al primero de enero del 2019, quede no exento de cotizar, sino que se le aplique una voluntariedad. ¿Por qué? Porque cotizar para pensiones a alguien que nunca, nunca ha cotizado, no tiene ningún sentido en que lo haga los 10 últimos años de vida en un fondo E, porque ahí va a caer por ley. Está sobre la edad para estar en un fondo más riesgoso. Entonces, no va a tener rentabilidad, no va a estar dentro de una línea de recibir una pensión digna. Y otro factor es que esas personas no solo gocen de voluntariedad, sino que a ellos se les siga manteniendo separados los pagos de salud común y salud laboral de lo que es para pensiones. Porque entendemos que estas personas sí necesitan gozar de sus derechos de salud y por ende también cumplir con la legislación vigente y aportar en este caso el 7% de salud común más el 0.90% de accidente laboral y la ley sana que abordaría un 0.2%, 0.3%. También esperamos que el Estado presente en estos dos años que estamos abordando dos años tributarios de puesta en marcha de ley, no le llamamos prórroga, sino de puesta en marcha porque entendemos que tiene que iniciar, pero creemos que tiene que iniciar de la manera correcta. Acá se están poniendo obligaciones sin derechos. Esta vez le estamos dando un voto de confianza a este gobierno, un voto de confianza al Estado, diciendo sí, es necesario que estemos protegidos, pero también es necesario que gocemos de los derechos pertinentes. En este tiempo, esperamos que el gobierno presente proyectos espejos en los cuales, así como se va aplicando la gradualidad en la obligación de cotizar, se aplica la gradualidad en los derechos. Este proyecto aborda en su articulado una cotización del 100% para el CIS, para el seguro de accidentes laborales y para la ley sana. No así lo hace con Salud Común y con pensiones, que en Salud Común aborda en el primer año un 5% del total de la cotización y así lo mismo en pensiones, segundo año 17, y va subiendo. Este proyecto de ley termina, como lo vamos a mostrar después y la hoja que tienen ustedes del Excel, produciendo una pérdida promedio en un sueldo de un millón, aunque sabemos que el promedio de sueldo de un independiente es de 450 mil pesos en Chile, lo hicimos por un millón para redondear cifras, termina produciendo una pérdida de más de 20 mil pesos al final del ejercicio y de más de 900 mil pesos por el aumento del 0.75 en los primeros 8 años y en el noveno sube en un punto porcentual. Entonces, la suma de esto hace que el trabajador dependiente del Estado que trabaja con boleta honorario vaya perdiendo desde 90 mil pesos el primer año de aplicación de la ley hasta 900 mil pesos en el último año de aplicación de la misma. Entonces, queremos, de verdad, aquí estaba lo que explicábamos como merma del ingreso líquido. A nosotros nos gusta mucho exponer cifras. Los proyectos son bonitos cuando se leen, pero hay que llevarlo a la realidad del trabajador. Acá hay una pérdida del ingreso líquido mensual, está la pérdida de la devolución, lo hemos dicho antes, como trabajadores estuvimos dispuestos y hemos estado. Nosotros podíamos poner el 10 de la retención, pero el otro 10% debe ser puesto por el Estado. Y acá seguimos imponiéndole todas las obligaciones solo a los trabajadores y trabajadoras a honorario. Quiero recordar que todas las cifras que están en ese Excel, uno, no están considerando dos anuncios legislativos que ha hecho este gobierno. Uno es el aumento del 7 al 9% de la cotización de salud común o FONASA, y el otro es el posible aumento en cuatro puntos porcentuales cuando ingresa la reforma previsional que el nuevo gobierno ha anunciado. Eso nos pone ya con seis puntos porcentuales más de cotización, aumentando la pérdida y la posible deuda con que lleguemos a quedar. Entonces, si los proyectos espejos nos son presentados, que presenten indicaciones, una es en garantía de derechos, dos, es en que se nos aplique de forma subsidiaria el código del trabajo en lo que son garantía de derechos, y el último, y no menos importante, es en que tiene que existir en los contratos a honorario, mientras no se terminen, porque esto es el fin de este movimiento, es que el contrato a honorario y labores permanentes desaparezca del Estado. No le vamos a decir que no contrate a un artista para el show aniversario del municipio, eso no tiene nada que ver. Aquí hablamos de personas que llevan 29, 25, 30 años a honorario, siendo que, como decía Natalia, los estatutos, ambos, artículos 4 y 11 de Administración Central y Municipio, dice que son para labores accidentales, no habituales del servicio, y eso no se entiende cuando tú ves un UDEL, un encargado de la Unidad de Desarrollo Económico Local, un jefe de deporte, una secretaria, cumpliendo labores a honorario. Es más, Natalia decía, hay personas con 26 años y se nos fue Francisco, pero Francisco trabaja en el Ministerio hace más de 20 años a honorario. Entonces, acá, el tema no pasa por los más jóvenes. Por eso también la excepción que hemos puesto para los mayores de 50, la voluntariedad que deben tener. ¿Para qué? Para que ellos elijan. El que quiera cotizar, como lo han hecho voluntariamente, que lo haga, mayor de 50 y 55 años, pero no que sea obligatorio y que ellos tengan la posibilidad de pagar salud por separado de lo que es pensión. Creemos que aquí hay que comenzar por los derechos. Creemos que es necesario que también se aplique lo que es fuero sindical y horas sindicales a los trabajadores honorarios. Esto es súper divertido, pero el gremio de los profesores tampoco goza de fuero sindical. Goza, entre comillas, de horas sindicales el colegio de profesores. Entonces, si el Código del Trabajo le da vigencia a los sindicatos de trabajadores independientes, que el Estado presente una pequeña modificación que cuando estos sindicatos pertenezcan a un mismo empleador gocen de las mismas garantías de fuero y de horas sindicales pertinentes. Por supuesto, y no dejándolo de lado, lo del proyecto se aplican los cobros de cotización y hoy en día se habla de la ley de Salacuna Universal. Nos caben dudas de cómo se va a aplicar esta ley para los trabajadores honorarios municipales. No muchos municipios cuentan con Salacuna y el subsidio es mayor a los 200 mil pesos y le preguntamos al gobierno ¿ese dinero va a estar para pagar el subsidio a los trabajadores? Cuando trabajen a un horario del Estado y tengan sus cotizaciones al día. Porque si hablamos de Salacuna Universal abarca a todo trabajador. La misma subsecretaria lo dijo cuando presentó el día 13 la ley que esto incorporaba el derecho de Salacuna a las trabajadoras que se desempeñaban de manera independiente a un horario. Entonces es conozcamos las cifras conozcamos los montos para eso es este tiempo donde reiteramos que la ley debería iniciar con los ingresos del primero de enero del 2020 en adelante. Como lo decía Natalia la ley siempre ha considerado que esta ley está hecha para trabajadores que están sin subordinación. Tribunales menores corte de apelación y corte suprema desde el año 2015 en adelante han abordado este tema y han reconocido que el contrato de honorarios en labores permanentes en el Estado es un contrato que esconde un código del trabajo. Es decir esta ley nunca si nosotros no nos vamos a todos los temas judiciales debería ser aplicada a los trabajadores honorarios del Estado pero insisto somos conscientes no queremos depender de los 106 mil pesos de la pensión básica solidaria y si esto debe iniciar que también comiencen los derechos si esto va de la mano derechos y obligaciones es así como se compone nuestra constitución es así como se compone un Estado y a nosotros solo nos están imponiendo obligaciones no queremos ser irresponsables no quiero decirle a una mamá sabes que te estoy negando el derecho le compres un bono a tu hijo lo otro que nos preocupa mucho que como dijo la subsecretaria en la presentación de la ley a nosotros se nos va a aplicar la letra de salud común FONASA según el total de nuestra renta lo que deja a los trabajadores en letras D y C a honorarios pagando más de lo que hace cualquier otro trabajador y recordando que nuestras boletas siguen siendo castigadas en el mundo financiero sobre un 40% es decir para unas cosas somos muy pobres y para otras somos muy ricos entonces este limbo es el que debe terminar si nosotros comenzamos a estructurar seguridad y derechos para los trabajadores yo les aseguro que ningún trabajador va a tener problema en cumplir las obligaciones pero vamos de la mano vamos caminando juntos es por eso que solicitamos estas indicaciones y les quiero mostrar el Excel un poquito más en grande para poder finalizar y ahí arroja que como ustedes pueden ver la cotización va aumentando empezamos arriba con un 5% de retención donde aparecen los 0 son los años son los porcentajes anuales bajamos al 70 hasta llegar al 100% de la cotización y en el último año en el ejercicio Nati córrelo un poquito para el lado derecho no sé dónde está el 100% por favor la última sí más allá ya arroja una pérdida una deuda deuda que si bien las empresas de pensiones no pueden cobrar las administradora no es así con el sistema financiero esa deuda sigue perjudicándonos y si se llega a subir el porcentaje de salud y de pensiones esa deuda va a superar los 100 mil pesos al final del ejercicio esa es la diferencia por sobre la retención exacto ese es el ejercicio para que quede claro es una deuda que se produce por la diferencia en contra de la retención que estaríamos generando aún cuando nos estaríamos reteniendo más dinero con este proyecto de ley recordemos que aumentan 0.75 mensual y un 1% en el último año aún con ese aumento se genera una deuda entonces es por eso que solicitamos las indicaciones que hemos dicho las reitero es que la ley comienza el 1 de enero del 2020 con los ingresos en adelante es decir libertad de devolución 2019 y 2020 el 1 de enero que rija la ley en su plenitud como está este proyecto de ley posteriormente hemos solicitado la voluntariedad y separación de pagos para los hombres y mujeres mayores de 50 y 55 años al 1 de enero del 2019 y son los proyectos espejos que nos aseguren uno los derechos tanto laborales como sindicales el fin de todo esto es que desaparezcan los honorarios del Estado pero creemos que hay que empezar a caminar hacia ellos esta no es una solución acá tenemos 10 años para trabajar 10 años para que esto realmente avance pero entendemos que no puede iniciar ya ahora en enero ni menos tocar la devolución del 2019 ¿por qué? porque este proyecto de ley aunque está vigente la 20.255 a contar del 1 de enero del 2018 aún no asegura los derechos a nosotros cumplir las obligaciones muchas gracias muchas gracias Pablo no sé si Claudia va a agregar algo Claudia Barriga de la región de Bio Bio sí buenos días la verdad que solo me gustaría hacer hincapié en dos puntos súper esenciales yo vengo de una comuna muy pequeña Tomé los trabajadores y trabajadoras honorarios en mi municipio superamos con creces la planta somos la cara visible del Estado cuando las personas el usuario común y corriente que es el votante al final que ustedes mismos ven la gente que uno ve en la calle nos reconoce a nosotros como el Estado mismo yo soy la chica vivienda ¿me entienden? cuando hablan de vivienda no hablan no entienden la diferenciación contractual la gente uno no le explica esa parte la gente quiere su atención y uno hace su trabajo mis funciones son permanentes eso es indesmentible y es una realidad transversal en todo el país entonces quiero hacer especial hincapié en el hecho de que nosotros no somos trabajadores independientes somos trabajadores dependientes pasamos muchos años prestando servicio y aplicando la política pública del Estado y en ese sentido nosotros quisiéramos también que el Estado se ocupe de nosotros como trabajadores y trabajadoras el hecho de no contar con seguros de organización un fuero sindical y eso entorpece muchas veces la labor siquiera para socializar y contarle a los propios compañeros cómo avanzan estos procesos porque aquí estamos un par de dirigentes que somos parte de la mesa nacional sin embargo cuando uno va al común del trabajador o trabajadora no tienen esta información internalizada entonces creemos básico que este periodo se extienda tal como lo decía Pablo para aplicarla porque somos conscientes de nuestra responsabilidad como trabajadores también de ocuparnos de nuestra previsión eso es vital estamos conscientes todos de que necesitamos hacer un aporte para ello ninguno de nosotros quisiera la pensión básica de 106 mil pesos y obviamente quisiéramos aportar en este camino pero necesariamente se hace básico que este proyecto sea realmente socializado con todos los trabajadores y trabajadoras para eso necesitamos este tiempo de no postergación de la ley porque parece un acto antojadizo o majadero sino que un periodo de tiempo en que le demos un rodaje a esto podamos trabajar y conversar con los propios compañeros y compañeras de trabajo que entiendan el proyecto que se hagan responsables también de lo que nos toca y que el Estado también vaya de la mano tal como lo presenta Pablo con la gradualidad en los derechos porque nosotros no tenemos derecho a nada hay casos críticos críticos de verdad hay compañeros que son contratados honorarios en que su renta durante los meses de enero, febrero y marzo están suspendidas se pagan todas por allí en abril y eso no es normal para alguien que está prestando servicios para aplicar una política pública entonces ese punto para nosotros es súper básico y esencial la coordinadora regional Bio Bio Ñuble agrupa 15 sindicatos y 4 agrupaciones la labor sindical es compleja porque hay mucho temor debido a que estamos expuestos a las voluntades de las autoridades un cambio de alcalde un cambio de gobierno genera mucha mucha inestabilidad en los propios compañeros de trabajo existe prácticamente un pánico colectivo es un caso no menor el caso Fosis compañeros que llevan años trabajando con los que uno se vincula de mucho tiempo son desvinculados sin ninguna resolución sin ningún respaldo del porqué de su desvinculación y lo que es peor como somos funcionarios honorarios no tenemos ni siquiera un finiquito de trabajo que nos permita una estabilidad un par de meses o sobrevivir el periodo inestable que es volver a buscar trabajo entonces en ese sentido nosotros queremos que el Estado también se haga responsable de aquello nosotros somos responsables de aplicar estas políticas públicas y si no fuera por la fuerza laboral que son los honorarios en Chile la verdad que el Estado crecería solo en infraestructura no en el valor humano de quienes trabajamos ahí entonces estos puntos para nosotros son súper importantes creo que mis compañeros dejaron claramente establecido lo que buscamos y que queremos definitivamente trabajar en conjunto aquí no hay un acto de darle la espalda a nadie pero si queremos que se nos tome de verdad en cuenta en el proceso para eso las indicaciones presentadas nos parecen vitales eso muchas gracias Claudia ahora le vamos a dar la palabra a los representantes de la Asociación de Emprendedores de Chile Tomás o Carlos ahí sí muchas gracias presidenta señora Carolina Goych y la saludo agradezco la invitación y a través suyo saludo también a los senadores que nos acompañan doña Adriana Muñoz don José Miguel Durán y don Andrés Alamán a quien recordamos mucho esta semana porque se está votando la ley de pago de 30 días que usted inició en una moción por ahí año 2015 2016 así que para nosotros los emprendedores es muy importante eso también saludo al representante de la subsecretaría del trabajo y previsión social que un saludo también a quien no nos acompaña don María Jesús Aldívar pero a través subió la saludo y también a los dirigentes de la Federación de Trabajadores Honorarios quienes han hecho una presentación que nos parece tremendamente importante desde una mirada desde las personas que como bien decían sus letreros nos piden obligaciones bueno nos contraten nosotros estamos acá en la Asociación de Emprendedores de Chile desde otra mirada desde la mirada de las personas que quizás no quieren esa seguridad asumen más el riesgo asumen la dura tarea de ser emprendedor en Chile con las dificultades que existen y que también entienden que muchas veces este tipo de obligaciones a veces vamos a ver los números que vamos a presentar las tienen claro que van hacia su futuro y otras veces o no lo tienen claro por falta de información y conocimiento como bien decía Pablo Tapia o muchas veces prefieren tener como se dice más plata en el bolsillo y caja a que les que les descuenten en sus en sus devoluciones presentarnos primero nuestra asociación de emprendedores es un gremio pero no reúne empresas reúne personas personas naturales que se definen como emprendedores y en ese sentido tenemos una amplia gama de lo que significa ser emprendedor de personas que han que como se dice ya la han hecho ya iniciaron su empresa y les ha ido bastante bien generando trabajo otros que están iniciando en la creación de empresas y muchos que están ahí que están en me empleo me desempleo inicio esto tengo un negocio paralelo estoy en la informalidad hoy día tenemos 33.000 socios y vamos creciendo queremos llegar a 100.000 el año 2020 y tratamos un poquito y como bien dice más que el eslogan nuestras bases somos un gremio que busca promover y defender el emprendimiento en Chile en ese sentido hemos trabajado en varias políticas públicas a propósito de defender el emprendimiento generar redes porque lo que más piden los emprendedores en Chile es que se generen redes entre ellos muchas de las políticas públicas que hemos sacado adelante ha sido informando capacitando pero también siendo una masa crítica las primeras los primeros proyectos de ley que fue la ley de empresa en un día nosotros la empujamos siendo en ese momento no más de 3.000 emprendedores hoy día siendo 33.000 esperamos que la ley de pago a 30 días con esas salvedades que en algún momento señalamos se apruebe en la Cámara de Diputados pero hoy día nos convoca esta incorporación de trabajadores independientes a regímenes de protección social una modificación a la modificación digamos que inicialmente fue la ley 20.255 del año 2008 o sea a 10 años de esa circunstancia hoy día nuevamente nos cuestionamos si efectivamente el cambio que esperábamos desde el punto de vista de la ley se dio en lo cultural porque muchas veces la ley es letra pero a veces es letra muerta y a veces es letra que hace cambios culturales nosotros desde un inicio cuando capacitamos a nuestros emprendedores uno de los temas fundamentales es lo previsional es no solamente desde ellos cuando generan trabajo y las obligaciones que tienen sino ellos mismos porque muchos de los emprendedores que asumen el riesgo piensan más en el ahora en el sueño y no muchas veces en el futuro y eso es una de las circunstancias que nosotros tratamos de capacitar y educar con digamos nuestros consejeros regionales en todo Chile y también con alianzas con las universidades ¿por qué estamos acá? porque si bien gran parte de nuestros emprendedores no se encuentran digamos dentro de este segmento de trabajadores independientes si hay muchos muchos emprendedores como les dije que son trabajadores por cuenta propia o son microemprendedores están en proceso de formalización y hoy día la verdad existe hay una nebulosa que ni ellos mismos tienen claro ni saben si es que tienen o no que cotizar y nosotros tratando de hacer interpretación a propósito de la norma del artículo 89 del decreto ley 3500 intentamos delucidar creemos nosotros y dentro de nuestros pilares está ser la voz de los emprendedores y por eso agradecemos la invitación que hay cosas que tenemos que decir o al menos mostrar a los señores senadores a propósito de la realidad que existe hoy día desde el punto de vista previsional ya señalamos la modificación del artículo 89 que desde el año 2008 señala que toda persona natural que sin estar subordinada a un empleador ejerce individualmente una de las actividades la cual obtiene renta del trabajo le damos énfasis tal como señaló don Pablo sin estar subordinada a un empleador o sea muchos de nuestros emprendedores entienden eso como el trabajo de ser independiente de ser a cuenta propia no estar subordinado es uno de los digamos del espíritu de ser emprendedor y precisamente cuando se hace esta modificación la gran mayoría dice ok tengo la posibilidad de emprender y tengo la posibilidad de ser autoempleado nosotros los emprendedores ocupamos más la jerga de un autor que es Robert Kiyosaki que dice autoempleado él habla de pasar de ser empleado de tener la seguridad ¿ya? a crear empresas o ser un autoempleado él habla de estos cuadrantes del flujo esto es muy típico de los emprendedores verse en esta circunstancia cuando uno pasa a ser autoempleado pasa a asumir ciertos riesgos que muchas veces en la ley no se entienden claro si es que se asumen o no en este concepto de trabajador independiente aquí voy con esto para nosotros el concepto de emprendedor como abarca bastante no tiene claro si es que es alguien que ha creado una empresa o alguien que trabaja para uno mismo porque cuando uno crea una empresa ya sea una empresa individual de responsabilidad limitada asociada por acciones etcétera la posibilidad que tiene previsionalmente es el sueldo patronal ¿cierto? uno lo puede fijar por un lado y además protege a sus trabajadores o nosotros promovemos que los proteja a través de las leyes sociales pero el autoempleado ¿qué ocurre ahí? y en algún momento nosotros señalábamos y a propósito de esta interpretación que le damos a la modificación de la ley 20.255 señores emprendedores ¿usted percibe honorarios por actividades como independientes? ¿percibe rentas por boletas de honorarios? todas las circunstancias digamos que estableció la ley ok la modificación de la ley le va a generar a usted que progresivamente usted debe cotizar de forma obligatoria primer llamado de atención ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿por qué la ley debiese exigirme a mí eso si yo perfectamente puedo con mis recursos buscar otros medios que no están digamos establecidos en este decreto ley para solventar mi futuro? y otros señalaban ok pero me voy a quedar sin caja me voy a quedar sin dinero ¿por qué? porque en esta en este descuento tal como señalaba el señor Tapia muchas veces los emprendedores calculan que van a quedar debiendo versus lo que ellos realmente podrían cotizar y en ese sentido el mismo informe en el mensaje enviado por el presidente de la república señala ese problema legal en cuanto a un sistema que además era confuso porque además señala que a propósito de ciertas prestaciones debe ser mensual pero en otras prestaciones anual entonces ¿qué hago? que además entendamos que en esta cancha de emprendedores lo que una de las grandes asimetrías que hay son la información contar con información importante se puede tomar buenas decisiones entonces ¿qué hicimos nosotros como asociación de emprendedores? ok preguntémosle a nuestros emprendedores ¿cotizan o no cotizan? ¿cómo lo hacen? y por sobre todo ¿están de acuerdo con estas? en ese momento cuando levantamos esta encuesta se hablaba de la reforma previsional pero también ya estaba en vigencia la obligatoriedad de los trabajadores independientes de cotizar lo primero que nos dimos cuenta es que un 73% de nosotros estaba de acuerdo con una reforma previsional pero más de un tercio no cotizaba más de un tercio no cotizaba un 65% de los emprendedores cotiza un 33% declara que no cotiza pero un 0,5% ni siquiera tenía claro si cotizaba ¿ya? o sea podemos decir que si hablamos de un billón de emprendedores formalizados y otros no formalizados al menos varios ni siquiera saben respecto a eso y me hace sentido que si no se ha capacitado a trabajadores del Estado en cuanto a los sistemas previsionales mucho menos existe información para un emprendedor del mundo privado un trabajador independiente además muchos nos señalaban que la verdad más que la AFP ocupaban digamos otros o incluso los propios ahorros de ellos prefieren muchas veces invertir un bien raíz que en su vejez le dé renta o sea son circunstancias que están en el mundo privado y que no las podemos desconocer otro de los números importantes de ese que no tiene claro si cotiza nos dimos cuenta consultando a estos emprendedores es que ellos no tenían claro a propósito de que ni siquiera ellos llevan esto el emprendedor el que trabaja de forma independiente ustedes yo creo ya lo visualizarán como el circo chamorro cierto que él hace todo este tipo de cosas no las ve él las ve el contador las ve una persona externa porque él anda en la calle anda vendiendo está asesorando entonces nos dimos cuenta que es fundamental que si bien la ley no lo puede señalar pero la educación respecto a eso y de forma progresiva ir generando una cultura respecto a la cotización que no solo sea la cultura de la FP con mucho respeto de lo que significa y los montos que te va a dar cual fondo sino que significa y como lo debe hacer en todas las circunstancias no solo en lo que se refiere a FP salud común salud laboral etc entonces ¿por qué no cotizan? ¿por qué no cotizan? muchos de ellos más del 82% evidentemente no tienen más de 5 trabajadores porque no son empresas porque son independientes y porque la verdad no ven dentro de este sistema incentivos ¿incentivos de qué? de que su ahorro efectivamente se vea reflejado en lo que se está generando entendamos que un emprendedor es una pequeña empresa pero él solo cuando es independiente o cuando ha contratado desde el punto de vista de los cotizantes la gran mayoría también están enfocados en el mundo pyme o microempresarios y cuando hablamos de microempresarios lo queremos conectar con otro estudio paralelo que hizo el Ministerio de Economía en el año 2015 el Ministerio de Economía hizo un levantamiento respecto a la microempresa en Chile y que lo contrastó el año 2017 con números que salieron ahora en mayo si el 2015 cotizaban dentro de los microemprendedores un 47% el 2017 solo un 41% de los microemprendedores realizó al menos una cotización ya sea de AFP salud o seguro de accidentes esos son datos por lo tanto no estábamos tan equivocados en cuanto a lo que se llamaba y además en relación al hecho de hacer obligatoria la cotización de los trabajadores independientes sin contrato laboral si bien la gran mayoría estaba de acuerdo el punto es ¿y por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo? estoy de acuerdo siempre que me signifique un beneficio tangible y en el caso que no estoy de acuerdo es porque mucha del dinero que se me va a retener no lo voy a recibir entonces ese cortoplacismo que nosotros vemos que lamentamos porque no es una circunstancia que no que no que no que no es alentador a propósito de este proyecto de ley es un tema que sí o sí se debe combatir en el trabajador independiente porque además hay otro dato importante que este mismo año 2018 en febrero el INE entregó un informe de que un tercio de los trabajadores independientes se encuentran en el mercado informal y ahí también también hay otro tema muy importante la informalidad de los trabajadores independientes respecto a los microemprendedores que cotizan esta tabla digamos de los 830.000 microemprendedores que cotizan solo un 45% lo hace AFP y salud y solo el 19% salud AFP y seguros de accidentes entonces ¿por qué estamos acá? con estos números nosotros entendemos que como gremio debemos trabajar en emparejar esta cancha de los emprendedores nos alienta y digamos es esperanzador escuchar cuando el presidente y principalmente el ministro hablaban de este proyecto de ley de igualar las circunstancias y yo creo que para los trabajadores también fue importante igualar a los trabajadores dependientes con los trabajadores independientes y de cierto modo es es loable pero son circunstancias diferentes culturalmente y que debemos entenderla a propósito de lo que queremos generar en el cambio de la ley para nosotros son dos temas fundamentales que existen acá el problema cultural y el problema legal desde el punto de vista del problema cultural los números que trajeron los representantes de la federación de trabajadores y que nosotros también hemos traído creo que hablan por sí solos a 10 años de esta modificación de la ley 20.255 existen bajísimos niveles de cobertura se señala que cerca del menos del 3% de las personas que cotizan mensualmente son trabajadores independientes entonces pasar de este sistema de antiguo sistema en el cual era voluntario para el trabajador independiente luego un sistema obligatorio de forma progresiva está generando este cambio a propósito de tener mayor cobertura o lo que está haciendo es desincentivar a que las personas accedan a esto y mejor tener un negocio informal eso al menos como diagnóstico evidentemente existe una mirada a corto plazo que ya se lo planteamos y también la informalidad y desde el punto de vista legal ya señalamos esta baja cobertura pero también es complejo el mecanismo de cotizaciones o sea ese por un lado las cotizaciones de salud y prestaciones de salud común y de accidente del trabajo que sean mensuales pero el seguro invalide sobrevivencia anual y una reliquidación en la operación ya le complicamos todo a emprendedores que ni siquiera saben si tienen o no que cotizar un sistema tan complejo un alambicado la verdad es que hace mucho más complejo y el diagnóstico es que este tipo de iniciativas debiesen ser más simples la retención de impuestos también es insuficiente para el pago de las cotizaciones y hay un caso nulo acceso a prestaciones familiares para nosotros la ley este proyecto de ley debiese tener dos objetivos que son fundamentales desde nuestro punto de vista la obligatoriedad de cotizar para otorgar efectiva protección social debe tener este asterisco de decir la obligatoriedad generará informalidad o no o efectivamente la obligatoriedad debe llevar este cambio cultural que uno espera dentro de la educación hacia los afiliados independientes pero también no afectan los ingresos si eso es lo que uno busca cuando uno realiza una actividad por cuenta propia es para obtener mayor ingreso pero resulta que con esto se me va a disminuir los ingresos y en ese punto en esos puntos de vista de estos objetivos voy a avanzar las soluciones que presenta el proyecto de ley no las queremos reiterar porque creo que ya fueron señaladas por los representantes de la Federación de Trabajadores Honorarios nos llama la atención el llegar al 17% en el noveno año de vigencia durante estos 10 años o sea se demostró que esto también tiene que ser un cambio progresivo para mí y esto a modo muy personal debiese a propósito de lo mismo que señaló el señor Tapia el año 2020 quizás en ese momento iniciar y ver esta gradualidad si es que efectivamente cabe o no dentro de los trabajadores efectivamente independientes y no esta figura de trabajadores honorarios del Estado que en realidad son trabajadores y por eso nuestra observación es que efectivamente existen beneficios como es la protección efectiva el beneficio de simplificar el mecanismo que establece este proyecto de ley nos parece bastante interesante creemos que es una de las soluciones que debiese tener esta ley pero existen eventuales impactos el impacto de las finanzas personales créanme que es fundamental ¿por qué? porque hoy día cuando se habla de emprendedores o trabajadores independientes muchas veces lo que se está ocultando acá es lo que llamaba el economista austríaco Joseph Schumpeter de la destrucción creativa o sea hay mercados que se destruyen pero surgen nuevos emprendedores que generan alternativas y para ellos los incentivos de tener una finanza ordenada al inicio y no al final porque lo que estamos diciendo es este dinero lo vas a tener al final muchos dicen no, yo necesito ahora necesito generar para después formalizar y luego crear una empresa y poder dar empleo pero en este momento que al trabajador se le quite esto es decir oye es mejor buscar otra alternativa el impacto de las finanzas personales puede ocurrir como también volver a la informalidad muchos que hoy día están formalizados dentro de persona natural con giro es decir me conviene volver a la informalidad y de cierto modo la ley aquí no me protege pero yo mismo busco los mecanismos y eventualmente una menor recaudación que creo que en uno de los informes financieros se señalaba dentro de esta comisión nuestra mirada como les señalamos es desde el punto de vista de un grupo de una mirada de esta cancha que es quienes nos llamamos emprendedores por ahí había una frase del premio Nobel del señor Mohamed Yunus que decía que toda persona es emprendedor pero pocos tienen oportunidad de descubrirlos nosotros esperamos que estos proyectos de ley que afectan a los emprendedores los afecten de forma positiva para que muchos más puedan emprender y generar alternativas ya sea de crear empresas o crear empleo y también a los autoempleados tengan esta posibilidad de efectivamente ser autoempleados el gran riesgo de ser autoempleados es que el autoempleado siempre tiene que estar el intermediente si se va se acabó el negocio y efectivamente acá lo que estamos diciendo ok no va a estar pero va a estar cubierto por estas prestaciones previsionales así que agradezco el espacio y muchas gracias muchas gracias por su presentación y también por los datos creo que son bien ilustrativos vamos a hacer una ronda de preguntas de los colegas senadores no sé si hay alguna pregunta que les quieran hacer yo quiero hacerles una consulta mientras tanto a los o sea junto con agradecerles a todos sus presentaciones en el caso de los funcionarios municipales ustedes tienen una estimación de cuántos cotizan hoy día cuántos cotizan para salud incluso uno podría decir respecto de alguien que que se ha protegido pongámoslo desde esa perspectiva cotizando esto es un cambio que puede reducir las obligaciones poniéndonos en un extremo yo tengo una preocupación cuando se plantea volvamos a dilatar dos años porque nosotros así llevamos ya diez años y diez años donde todos coincidimos que finalmente no hemos enfrentado el problema tiene otra otra expresión más coloquial que no la voy a decir acá pero hay gente que ha perdido diez años de cotizar y esa persona que hoy día la queremos excluir que tiene 50 si hubiera empezado a cotizar a los 40 aún con todos los problemas que tienen las AFP tendría una base por una pensión distinta o sea entonces hay un tema que hay que enfrentar yo quiero partir un poco de esa convicción yo tengo hartas dudas en el proyecto lo conversaremos después con la subsecretaria sobre todo en esto de cómo es un sistema anual con uno mensual donde yo creo que hay hartos riesgos o sea que pasa con un trabajador que transita de los dependientes al independiente y tú ya de acuerdo a tu cotización o sea tus honorarios lo que tú boleteas y declaras durante el año pasado vas a tener los beneficios del año siguiente en que puedes tener una renta más baja en que puedes no estar trabajando en que puedes ser dependiente independiente es bien complejo tú tienes una licencia y tus ingresos están siendo más altos que el año anterior o más bajos tengo dudas respecto de el rol que estamos asignando impuestos internos que pasa de ser de recaudador de impuestos a ser un recaudador de cotizaciones incluso desde el punto de vista constitucional o sea que estamos afectando impuestos para un fin establecido porque pasamos de un mecanismo excepcional de recaudación a un mecanismo permanente de recaudación de cotizaciones creo que hay como preguntas de base que creo que hay que analizar no tengo claridad de cuál es la mejor fórmula o no será parte de la discusión pero sí les insisto me gustaría saber cuál es la foto hoy día cuántos efectivamente cotizan si tienen la información o no por supuesto y cuántos no porque yo creo que el poder desasociar la cotización de salud de la previsional tiene que haber sido un incentivo efectivamente para utilizar el mecanismo senadora sí fue un incentivo en el auge del 2016 a diciembre del 2017 un 72% de los trabajadores y de los cuales un 80% de esos 72 eran mujeres hicieron uso de este beneficio ¿por qué? porque hay que recordar que muchas lo hicieron porque ya eran madres entonces al trabajador siempre le ha importado tener como decían los emprendedores el beneficio tangible ahora salud es un beneficio que se ve reflejado hoy no se ve en 10 años o en 20 años más es poco probable que un trabajador se interese en cotizar cuando se habla siempre del beneficio de pensión cuando hay un trabajador a honorarios dentro de un municipio que es un PDTI que hace trabaja en el campo y han sufrido accidentes laborales que han tenido que pagar 3 millones de su bolsillo esta posibilidad para ellos les cambió todo porque el seguro les permitió pagar esa cotización y estar protegidos automáticamente por eso insistimos que la degregación del 2016 fue para nosotros un excelente trato pero acá este proyecto no la arroja no la muestra hay otros temas más del proyecto que se deben enfrentar pero como le digo el 72% de los trabajadores municipales que son 156.000 honorarios a nivel nacional hicieron uso de ese beneficio 72% y del cual 80% eran mujeres porque uno razonablemente se pregunta si con esos porcentajes está funcionando cuál es la conveniencia de cambiar en base mensual a base anual yo esto lo planteo como pregunta más bien para el representante de la subsecretaria y para la superintendencia creo que es bien importante que nos puedan otorgar los datos de cuántos están cotizando hoy día para salud del mundo independiente asociado yo para los emprendedores les preguntaría si ustedes yo sé que es bien difícil lo plantean ahí el riesgo de informalidad ¿hay alguna posibilidad como de objetivar eso? ¿qué tan alto ven ustedes ese riesgo? porque es como el efecto justamente contrario a lo que busca el objetivo de este proyecto y de qué depende finalmente eso desde la mirada de ustedes como emprendedores desde el punto de vista de la informalidad para nosotros hay dos vertientes por un lado creemos haberla combatido medianamente desde la formalidad de hacer una o sea de informalidad a la formalidad de hacer una empresa nosotros trabajamos mucho en lo que es la empresa en un día muchos trabajadores independientes pasaron a ser una EIRL por ejemplo o se asociaron y prestan servicio a través de sociedades pero dentro de la informalidad del trabajador independiente para nosotros nos asustaron mucho los números del INE de este año cuando hablaba que un tercio de los trabajadores son informales y ahí yo también creo que se amplía un poco la cifra a propósito de que se incluye el trabajador familiar no remunerado el asalariado doméstico no remunerado etcétera para mí el riesgo de la informalidad está siempre en base al incentivo y el incentivo tiene que ver con beneficio a corto plazo por un lado pero también educación cuantificar eso no sé si estamos hablando de que de los un tercio de los trabajadores según el número de INE de este año no sé si eso se habrá actualizado un tercio son informales a propósito de este digamos régimen que por 10 años intentó que los trabajadores cotizaran no sé si esta nueva modificación apuntará a mejorar eso o llevará nosotros creemos que tiene que ver por un lado con la educación segundo con incentivos y a lo mejor quizás no es en este proyecto de ley sino que tendrá que venir con otras iniciativas de ley entregar beneficios a este digamos grupo de informales pero que no signifique la voluntariedad porque si se basa en la voluntariedad es nada entonces por un lado nosotros trabajamos en que algunos si bien no caben dentro de este trabajador independiente si pueda pasar a ser un microempresario y de ese punto de vista ya tiene cubiertas gran parte y los que no la informalidad para nosotros es educación incentivo y también sacar estos elementos de voluntariedad porque hasta ahora no han mejorado el escenario muchas gracias señor Durán agradecer ambas presentaciones la gran diferencia que existe entre los emprendedores y los funcionarios del estado es que los funcionarios del estado siempre van a ganar el mismo soldo por lo tanto ellos efectivamente necesitan un incentivo por parte del estado porque si no estamos afectando en el líquido en cambio los emprendedores un mes les puede ir muy bien otro mes mal y aquí la consulta es cómo participa el servicio impuesto de interno con sus impuestos porque yo hacía la consulta en la sesión anterior que no se me respondió directamente en función de que en general una persona que es empleada tiene un tope los planes de salud en general y uno puede cotizar pero hay ciertos topes pero cuando un emprendedor sobrepasan los topes en lo que son sus retenciones inmediatamente afecta antes de la previsión va a estar el impuesto entonces desde esa perspectiva cómo finalmente el Estado va a tomar las precauciones primero para quienes son honorarios por parte del Estado de que sus ingresos no se vean mermados porque estamos afectando no solamente la cotización previsional de salud o el impuesto de sobrevivencia y invalidez sino que además los impuestos únicos que también los pagan quienes son personas que trabajan empleadas y desde el punto de vista de las personas que son emprendedores la misma situación por lo tanto es ahí donde este nivel largo este emparejar la gancha para uno y para otro sector va a necesitar reglas claras y una legislación que finalmente no desincentive el empleo informal o que finalmente tengamos emprendedores que prefieran ser mucho más informales Senadora Muñoz Presidenta yo creo que escuchando estas intervenciones se complejiza el panorama porque estamos legislando por realidades muy distintas o sea la realidad de los emprendedores es una y la realidad de todos los funcionarios que tienen una relación realmente de dependencia es otra entonces creo que vamos a tener que tomarnos un tiempo no es un tema que se pueda resolver con una sumurgencia y no es porque no sea necesario yo creo que todos coincidimos en que es importante tener un marco normativo que cubra la seguridad social sin embargo las realidades son tan a mí la realidad de los emprendedores me parece que es de una gran complejidad más son personas que día a día toman el desafío en sus manos de emprender de generar trabajo de autoemplearse y ahí yo creo que hay un capítulo donde la legislación no podemos hacerla homogénea igual como que si estuviéramos en realidad idéntica entonces creo que ese elemento vamos a tener que en mi opinión incorpora un factor de análisis y de dedicación para comprender las realidades porque desintegrar y llevar a la informalidad a los emprendedores estaríamos desarrollando el efecto inverso al que queremos exactamente lo contrario y yo creo que el énfasis que ellos ponen y bueno también los funcionarios públicos el énfasis en un cambio cultural frente a todo el marco normativo de la previsión social y de salud yo creo que requiere revisar las normas que vienen en el proyecto así que yo agradezco mucho ha sido demasiado ilustrativa el reflejo de las diversas realidades a las cuales tenemos que legislar era hacer una solicitud no sé si a través de la biblioteca o a través del ministerio si existe un estudio de funcionarios del estado que ya están pensionados ya están retirados del sistema en qué condición están si están en la pensión básica solidaria nacional y saber también si existe un estudio de emprendedores que toda su vida emitieron boletos honorarios en qué situación están después de los 60 y 65 años yo no sé si esos datos los tienen desde la subsecretaría o desde la superintendencia yo creo que sería bueno que viniera el superintendente de pensión y nos pudiera ilustrar respecto de los datos porque hay incluso varios aquí números en el informe de productividad y en el informe financiero que cuesta entender y yo creo que nos hace falta como comisión tener primero ese panorama y lo segundo es que yo creo que sería interesante escuchar al director de impuestos internos y al director de fonasa porque hay un tema de operatoria que me imagino que también tiene que estar simulado por lo menos modelado respecto del proyecto ¿les parece? bueno les agradecemos de verdad las presentaciones tal cual como ha planteado los senadores han sido bien ilustrativos así que habiendo cumplido el objeto de la sesión la levantamos de la sesión de la sesión de la sesión